En operativos realizados la madrugada de este jueves 19 de agosto, por parte del GAULA Militar Cesar, con el apoyo del CTI de la Fiscalía, se llevó a cabo la captura de 13 personas señaladas por las autoridades de conformar el grupo delincuencial La Red de la Grande. Estos ciudadanos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravado. En la operación fueron capturados Cady's Patricia Aria Fernández, Leidis María Granado Salazar, Luis Alfredo García Martínez, Carmen Rosa Cruz Jiménez, Hernán José Aria Rodríguez, Joander José López Martínez, Keiner Montaño Vergel, Joalber Valderrama Cardoso, Giancarlos Pérez Valderrama, Jonathan Joel Leal Figueroa, John Hasset Redondo Gámez, Rosaura Pavea Maza y Marta Luz Maza. Las capturas se cumplieron mediante allanamientos realizados en diferentes barrios de Valle de Upar, Bosconia y en la ciudad de Río Hacha, La Guajira. Los tres implicados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Primer Especializada Delegada ante el GAULA de Valle de Upar. Reportaron las autoridades que la mencionada estructura delictiva contaba con nexos y direccionamiento desde el Centro Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valle de Upar, los cuales, por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto, presencias y entregas de documentos, se identificaban como integrantes del ELN, Clan del Golfo, Urabeños, Rastrojos y de las AUC gaitanistas, exigiendo grandes sumas de dinero a cambio de no atentar en contra de las vidas de las víctimas. Según cifras entregadas por las autoridades, este grupo delincuencial organizado durante el último mes logró recaudar más de 800 millones de pesos producto de la extorsión.